Me subestimaste. Ahora lo lamentarás. Intenta detenerme. Si crees que puedes... ¡A luchar! ¡Arme, Cosmos! ¡Arme, Cosmos! ¡Pegaso! ¡Meteador de Pegaso! ¡Muy bien! ¡Imagin! ¡Explosión dramática! ¡Muy bien! ¡Esto se acaba aquí! ¡Muere! ¡Explosión! ¡Ganador de Pegaso! ¡Loca! ¡Ganador! ¡Aunque me tachen de traidor! ¡Te voy a partir como un cangrejo! ¡Muere, tonto caballero de bronce! ¡A luchar! ¡A luchar! ¡Catruene! ¡Muere! Corro del baño de sangre. ¡Juntos enormes! Otro que queda marcado para morir. Corro del baño de sangre. ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Loco! ¡Ganador! Tu cosmos es patético. ¿Qué es este extraño cosmos? ¡Toma ahora! ¡La rosa de la muerte! ¡A luchar! ¡Loco! 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 ¡Maldición! ¡Loco! 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 ¡Sin pirañas! ¡La muerte desperta! ¡Muy bien! ¡Pegaso! ¡Cométale Pegaso! ¡Los al favor! ¡Ganador! ¡Vuelve para siempre al infierno! ¡Odin, tengo fe en ti! ¡Ahora te enfrentas a Yacos de Garuda! ¡A luchar! ¡Espada de malo! ¡Oh, maestro! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! El mal perecerá El mal perecerá Se acabó El mal perecerá Perdiste ¡Ilusión Galáctica! ¡Qué haces! ¡No cambiaste! ¡Ganador! ¿Ya terminamos? ¡Qué lástima! Ayoros, préstame tu fuerza Contemple el poder del juez del infierno ¡A luchar! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué suficientemente! ¡Ajá! 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 ¡Dame un milagro, Cosmos! ¡Lanzas a tu condena! ¡No te vas a liberar! ¡Lanzas a tu condena! ¡Lanzas a tu condena! ¡Ahora arriba! ¡Eres mi pequeña marioneta! ¡Voy a destruirte! ¡Vamos, muérete! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Su gracia! ¡Se muestra! ¡Aaah! ¡Ganador! 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 ¡Ahora es cuando vas a caer! ¡Estúpido caballero de bronce! ¡Te aplastaré! ¡A luchar! ¡Impecil! ¡Arme, Cosmos! ¡Mete! ¡Somos perdonables! ¡Mete! ¡Pedazo! ¡Arme, Cosmos! ¡Pedazo! ¡Meteadores de pedazo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Me muerto! ¡Falicido! ¡Pedazo! ¡Meteadores de pedazo! ¡Adiós! ¡Pedazo! ¡Arme, Cosmos! ¡Pedazo! ¡Meteador de pedazo! ¡Meteadores de pedazo! ¡Meteadores de pedazo! ¡Meteadores de pedazo! ¡Ganador! ¡No dejaré que gobiernes este mundo! ¡Ja! ¡Un espectro no es rival para la armadura divina! ¿Crees que estás a mi altura? ¡A luchar! ¡Muévete! 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 ¡Me dejan viento! ¡Muévete! 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 ¡Eso es nada! ¡Muévete! ¡Pegaso! ¡Cometa de Pegaso! ¡Se acabó! ¡Recípitate a la viento! ¡Ahora vas a dormir! ¡Suelve eterno! ¡Ahora duerme para siempre! ¡No te sientas mal! ¡Se acabó! ¡Ahora duerme para siempre! ¡Ahora duerme para siempre! ¡Ahora vas a dormir! ¡Ahora duerme para siempre! 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 ¡Gusano! ¡Gusano! ¡Contempla el poder de unión! ¡Toma eso! ¡Mi ataque final! ¡Contempla el poder de unión! ¡Sumérgete en el infierno! ¡Toma eso! ¡Terrible providencia! ¡Vuelve al olvido, gusano! ¡Toma eso! ¡Mi ataque final! ¡Ahora duerme para siempre! ¡Meteoro de Pegaso! ¡Alla voy, armadura divina! ¡Aaah! ¡Pegaso! ¡Cometa de Pegaso! ¡Adelante! ¡Felicidades! 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 ¡Toma eso! ¡Mi ataque final! ¡Arrancaré los miembros! ¡A uno! ¡Lo somos! ¡Ganador! ¡Una armadura! ¡No te salvará de mis garras, caballero! ¡Gracias!